Bueno, 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 se picó, bueno, ¿qué pasó? La tenemos a Vale, a nuestra columnista, a nuestra sexóloga de cabecera. Sí, señor. No la conocía yo, a Vale. Qué grande, Vale, un gusto, ¿eh? Igual. Que vino con su bolsita. Ay, claro, no se conocía. No, Juli no, porque andaba por catar. Andaba por catar, exactamente. Ah, esta me quedó mamá. Vino con su bolsita, que ya la dejó y abar. Igual no tiene tantas cosas como la otra vez. No importa, todo lo que vos nos dejés de la casa. ¿Sabes que la gente está a full con el tema de la sexóloga? A ver si se me calla el cotorro ahí atrás. A ver. Haciendo contenido. A ver si se me callan allá atrás. Es un disparate. ¿Qué se piensan? Te molesta si tiro esto, porque te juro me daña la vista. Dale, tíralo, tíralo. Estoy muy desconcentrada. Tenemos muchas dudas. A nuestra gente, a nuestros oyentes nos estuvieron preguntando muchas cosas y quedaron muy intrigados por tu visita pasada. Sí, total. No, y yo quedé tipo como si estuviese descubriendo un mundo nuevo. Porque viste que uno sabe, obviamente, por las prácticas y por lo que hace, lo que conoce, lo que chumea, lo que indaga. Pero no es lo mismo que hablar con un especialista y, obviamente, indagar a fondo. Sí, señor. Y para eso te tenemos a vos. Y yo quiero decir que las preguntas que ustedes hagan son todas de formas anónimas. O sea, que si tienen dudas, cuestiones, cosas que quieran saber, temas en los que quieran indagar, todos siempre lo pueden proponer porque realmente es de forma muy anónima. Si no lo quieren hacer en el chat de YouTube, porque tienen el nombre o lo que sea, pueden mandar mensaje al 092-009020. Y también tenemos la cajita con preguntas de qué quieren hablar con la sexóloga en nuestras historias de Instagram en A Bueno TV. ¿Es en A Bueno o en Bueno que pasó, Mica? En A Bueno TV, las historias, tenemos la cajita de preguntas también. Y no vamos a leer de quién vienen las preguntas. Así que se pueden sacar las ganas de preguntar todo lo que quieran porque para eso la tenemos a ella y la vamos a tener bien seguidito porque, obviamente, el sexo es un tema que nos compete a todos. Sí, señor. ¿Desde qué edad te empieza a intrigar todo el tema sexual? Ay, ¿qué les parece? Para mí, desde los 13, te empieza a intrigar. Y, bueno, sí, está bien. No como que lo vayas a llevar a la práctica, pero sí que te empieza a intrigar, ¿no? Es cuando más o menos te empiezas a autosatisfacer. O sea, ¿el componente erótico, dicen ustedes? O, en general, la sexualidad. La sexualidad en general, digo yo, ¿no? No, porque yo creo que es diferente. El componente erótico de la sexualidad. A mí el componente erótico me vino después de los 20, ponele. Sí, claro, está bien. ¿Qué es el componente erótico? El chiche. No, no quería eso. Situación que seguramente les pasó de hablarlo o verlo o comentarlo en la familia. Niño o niña que a los 3, 4 años se está tocando los genitales atrás de un sillón. ¿A qué edad? ¿3, 4 años? Sí, sí, sí. No, pero pará, también repasa. O sea, yo tengo sobrinos que me da gracia que a veces me están manoseando el gance. Sí, pero claro, no saben ni lo que... Debe generar algo lindo, pero no saben lo que está haciendo. No saben lo que hacen, claro. O sea, en realidad, eso es explorar la sexualidad de cada uno. Lo que pasa es que el niño o la niña... No ubica el momento. No sabe... No, no es que no ubique el momento. Es una parte más de su cuerpo. Nosotros le damos el componente de, ché, se está tocando los genitales. Que es al lado, que lo haga público. Pero en realidad, para ellos es como, me estoy tocando el pelo, me estoy tocando los genitales. Y encima tienen, no es un placer elótico, ni con orgasmo, ni nada. Pero sí tienen un poco de placer. Entonces dicen, eso está bueno y lo siguen haciendo. Entonces, para ellos no está mal. Sí, sí, sí. Total, total. Entonces, en realidad... Yo creo que en la adolescencia, ¿no? Uno como que empieza a interesarse por todo lo que es la sexualidad. Y creo que, o sea, si tuviese que decir un número, te diría 13, 14 años. ¿Es una cosa así? Un poco antes. Un poco antes. Porque en realidad la pubertad puede arrancar 8, 9 años. Y ahí ya empiezan como, ¿qué es un condón? Como, ¿no? Primero es que, ¿cómo nace un bebé, no? Y después es, pa, ¿qué son las relaciones sexuales? Entonces ahí, capaz que no es que lo vayan a hacer. Pero sí tienen pila de interés. Claro, claro. Yo he dado clases con niños de 7, 8 años. Y en la mitad de la clase sacan un condón y me dicen, mirá lo que traje. Ah, 8 años. Ah, esto es un condón, sí. ¿Se venden condones a niños de 8 años? No, no, no. No. Pero los podés, o sea, los conseguís. No es que no se consigan. Sí, sí, sí. En esa situación se lo había dado la hermana y le dijo, mirá, estás teniendo clases de sexualidad, llévale esto a la educadora para que lo vea. Claro. O sea, tengo una pregunta, Chota. No, la pregunta que quería hacer es, ¿por qué será que, como en la educación sexual, cuando uno está aprendiendo sobre eso, como que uno tiende como a reírse de todo lo que tiene que ver con nosotros, como que la incomodidad, ¿no? Porque nos acostumbraron a mantenerlo en secreto, ¿no? Es como, no hables de eso, es privado. Es para mayores. Y encima, es para mayores. O cuando labrás, te da un poco como de pudor. Sí. Y el pudor te da vergüenza y la vergüenza te da risa. Entonces, está bueno naturalizarlo. Esto es normal. Está bueno, reíte, no hay problema, pero después, tipo, tomá conciencia de lo que estamos hablando. Como cuando, por ejemplo, yo les hablaba de los preservativos, o les hablaba de las relaciones de la menstruación, y los varones eran como, ah, ¿qué es esto? Y se reían, pero está bueno que sepan qué es. Sí, claro. Y aprendan, porque en un futuro, o van a tener pareja, o van a tener hijos, o van a tener un hermano, o van a tener una prima, y está bueno que sepan. Y es algo fisiológico, aparte, ¿no? Claro. Y está bueno, exactamente, saber qué es lo que pasa cuando, o sea, que la menstruación no es solo que está el acto en sí, sino qué es lo que le pasa a la mujer cuando está menstruando y todo eso. Y conocer los cambios en el cuerpo. Exactamente. Muy bueno que el niño o la niña lo entienda. ¿Sí? Exactamente. Está buenísimo también porque a esa edad, que es cuando quizás algunos van ya como desarrollándose, está bueno que sepan y que tengan herramientas para saber qué es lo que puede llegar a pasar, cómo les puede pasar, cómo se puede dar en cada cuerpo, tener como distintos conocimientos para que cuando les pase tampoco sea una cosa de, como, yo me acuerdo en mi época, tipo, se burlaban, no sé si usaba su tiene, esto ya lo conté, pero tipo, los varones se agarraban así a ver si alguna nena usaba top y cosas así, tipo, está bueno que haya educación, quizás más de niños. Claro. Obviamente no es de cómo tener sexo, ponele, pero sí educación sexual al fin. La gente piensa que cuando vamos a dar educación sexual en las escuelas es como que, ah, les vamos a pervertir de cierta manera y no, le estamos enseñando incluso a cuidarse, a cuidar al otro, a saber situaciones, cómo identificar situaciones de abuso, que eso normalmente no te lo explican. Re. Y que el niño o la niña sepa identificar, tipo, esto está mal, que venga un extraño y me toque o me ponga en situaciones incómodas. Y está bueno que no se vea la educación sexual como algo de perversión, sino como que algo que va a favorecer al niño o a la niña. Claro. Yo estoy para repicarla. Estoy para picarla full. Acá tengo una pregunta que me hicieron. No sé si nos vamos a basar en un tema o si vamos contestando preguntas. Como quieran. Creo que no hubo. No hay un hilo. No hay un hilo. Mirá, acá hay una persona que en el mismo mensaje, que encima es un mensaje de preguntita de Instagram, o sea, se remató para que le entre todo, porque me puso. Sexo anal, masaje prostático y eyaculación precoz. Quiero que hables de eso en el programa. Es un montón de temas. Elijan uno. Paso entre el programa. Bueno, vamos con eyaculación precoz, que nos lo hablamos la vez pasada. ¿Qué les parece que es la eyaculación precoz? Algo mental. Ah, sí. O sea, como el teológico, la teología de la eyaculación precoz. O sea, me queda la duda de si es algo que hay personas, por ejemplo, que sí o sí son precoces en su eyaculación, o sea, que no existe otra forma para ellos fisiológicamente, o si es algo mental que uno puede trabajarlo. Que cree que tiene una eyaculación más rápida. ¿Qué otra opción? ¿O tiempos? ¿Tiene que hay tiempo? No, no, no. Para mí... No, para mí va más en el cuerpo. Sí. Creo, no sé. Igual para mí, eso de... O por lo menos yo lo voy a decir, y no tengo vergüenza de decirlo, pero eso de tipo del sexo dura dos horas, tres horas... Ah, eso es un bolazo. Yo, a los 15.000, me agoté y a mimir. Y si no es a mimir, un descancito y segundo round. Pero, pero... Total. Pero, o sea, real. Porque entiendo que el sexo empieza mucho antes que la penetración y todo eso. Capaz ahí sí se estira más. O sea, pero posta, como mucho que una hora. Desde el acto, claro. Si no, yo realmente, yo aparte... Ya está. Sí, ya está. Te aburrís, o sea... Sí, te aburrís, empezás a sentir... Te aburrís, o incluso hay mujeres que le genera dolor. Es que empezás a sentir la zona sentida. A mí, por lo menos, me pasa eso. Tipo, empiezo a sentir como... Como a sentir que ya está, ya está, ya está. Y yo no puedo seguir. Exacto. Entonces, tampoco me sirve estirarla al pedo. Porque al final es estirar para tener más placer, más placer, más placer. Y al final no tengo el placer. Exacto. Entonces, como que en ese sentido, yo ya me conozco. Y más o menos, ya sé. Pero entiendo que no tiene que ver con ser precoz. Exacto. En realidad... Amo la tortuga. En realidad depende mucho del concepto... Eso que decía Abus, de que hay gente que piensa que es precoz o rápido y no lo es. Porque tiene la idea de que, no sé, si no duró dos horas... Ay, cómo soy. Vayamos mucho menos. Porque obviamente si duras dos horas no sos precoz. Pero vayamos al menos, a los 10.000. Al menos está perfecto. 5.000 está perfecto. ¿No? Lo que hay que pensar es, yo qué sé, que pierda... O sea, que tenga la eyaculación antes de penetrar, por ejemplo. O incluso a la primer... En los libros está como la primera embestida, que sería el primer me te saca. También. O sea... Ah, es a ese nivel de precoz. A ese nivel. Porque vos en realidad podés aprender, si no hay nada, obviamente, que es médico, ¿no? Si no tenés ninguna patología orgánica que haya que tratar. Si lo podés aprender a controlar. Hay un punto que se aprende a controlar. No sé, hay los varones que están acá, capaz que lo saben. A las personas con pene que están acá, capaz que lo saben. Que hay un punto en el que vos decís, tal, lo aguanto. A partir de ahora no lo controlo. Bueno, eso que no se controla es lo que se les puede enseñar a controlarlo. Y ahí es como se trabaja para prolongar el tiempo. Que uno pueda controlar la... O sea, como que tu mente pueda controlar lo que pasa en tu... No solo con la mente, sino con ejercicios. Con ejercicios también, total. Claro, porque vos en realidad lo que tenés que ir... Pero mismo la mujer también puede controlar. La mujer también, sí. Tranqui. Lo podés controlar porque vos lo que tenés que hacer es mantener la excitación a un nivel. Que no la pierdas, pero tampoco que sea lo suficientemente porque alcances el órgano. Entonces es eso lo que le enseñamos a controlar. Y ahí es uno de los pasos del tratamiento de la eyaculación rápida. ¿Cómo puede un hombre trabajar para no eyacular precozmente? Bueno, depende de la teología. Pero yo qué sé. Cuando es un componente ansioso, hay que trabajar mucho la ansiedad de ejecución. O sea, pasa, mira, que el eyaculador precoz con ansiedad ya está pensando en voy a eyacular rápido. ¿No? Claro. Claro. Me va a poner preservativo y ya es tipo, voy a eyacular. O me va a tocar y voy a eyacular. Entonces eso es peor. Es como un... Es cabeza. Todo cabeza. Claro, exacto. Entonces lo que tenés que trabajar es eso. Y muchas veces arrancamos como sacando el problema. Bueno, si el problema es la eyaculación, no vamos a eyacular en tus próximos encuentros sexuales. No vamos a buscar eso. Vamos a buscar otro fin para que vos le encuentres placer al resto de las cosas. Y después, bueno, hay ciertos ejercicios de, por ejemplo, el stop and start, tipo de que pare y vuelve a arrancar. O las posiciones en las que lo tiene que hacer, que son menos estimulantes y con eso controlar. Hay, por ejemplo, preservativos que vienen con una especie de liocaína, que es un derivado, que vienen del lado de adentro. Y eso enlentece, que capaz que los vieron, que son los preservativos que dicen que enlentecen o extra long pleasure, que lo que hacen es que vos al... Es la misma droga que usamos cuando ponemos, por ejemplo, algo sucutáneo o cuando vamos a dar algún inyectable o algo y no queremos que el paciente tenga dolor. Es lo mismo, pero que está diluido como en ese gel que va por adentro del preservativo. Y eso ayuda a prolongar el orgasmo. ¿Y de cuánto tiempo hablamos? Obviamente no es lineal, pero... No es, claro, en realidad es muy variable. Pero que le da dos, tres minutos. Claro, exacto. Tampoco es un disparate. Incluso en otra época se usaba que te pongas directamente en la zona. Lo que pasa es que es muy difícil de dosificar y en realidad si no estás usando preservativo, la otra persona se va a sentir el efecto de la anestesia. Entonces no va a sentir el placer que quiere tener. Entonces no está tan bueno hacerlo sin alguna barrera entre las dos personas. Claro. Interesante, boludo. Yo tengo una duda, que entiendo que la respuesta es no, pero igual. ¿Hay como un sexo perfecto, digamos, como que empezar así, hacer que las personas involucradas pasen por esta situación, después que se dé así, asá? No. Yo creo que lo que hay que hacer es primero generar como un buen vínculo en la pareja o el trigo, la cantidad de personas que sean. Porque cuanto más conexión y más relajada sea la situación y que haya buena comunicación en la pareja, mejor. Porque si yo voy y la persona con la que está conmigo no tiene ni idea de lo que me gusta, yo voy a esperar que el otro adivine. Y no está bueno eso. Entonces si vos ya de por sí podés comunicarlo, tipo, che, lo que estamos haciendo me gusta seguir, o lo que estamos haciendo no me gusta parar, eso va a ayudar ya de por sí. ¿Se da aposta que, y esto te lo pregunto medio vos también, sea aposta que en encuentros por primera vez con una persona que capaz no conocías o había visto muy pocas veces en tu vida, tengas ese tipo de conversaciones en lo sexual, tipo, oh, ¿qué te gusta? ¿Sigo con esto? Y en el sexo casual, medio que no. Por eso yo siempre digo que el sexo casual no está tan bueno. ¿Para qué Mica quiere hablar? No, acá tenemos una pregunta que dice, ¿cómo le explico a mi pareja cuando la relación sexual no es suficientemente buena? Hablando. Es re difícil decir. Yo tengo parejas de dos, tres años que me dicen, che, no tenemos nada de deseo. Y en realidad, tipo, le digo, ¿algunas se sentaron y hablaron de lo que les gusta? ¿O alguna vez estuvieron estimulándose solos para saber lo que les gusta a ustedes particularmente y para decírselo al otro? No. Bueno, ese es su deber, vayan a hacer eso. Pará, y ahí, ya volvemos al tema de lo que estábamos hablando, pero ahí, por ejemplo, vos le decís, vayan a estimularse. Cuernito, empiecen de tal manera, ¿cómo se estimula uno? O sea, ¿por dónde se empieza? Porque el que no se estimula... En realidad empezamos por las zonas no erógenas. Cara, cuello, labios, piernas, no genitales ni mamas. Se arranca siempre por ahí, porque capaz que había algo que, ¿no? Todos asumimos zona erógena, genital, mamas, glúteos, ta. Y hay un montón de otras zonas erógenas, así como hay gente que le gusta que le estimulen el cuello, las orejas, la pila. Entonces, se arranca por ahí y yo les cancelo las relaciones sexuales. O sea, les digo, no. Enfóquense en eso, o sea, no saquen el problema de la mesa. ¿Pero por separado? No, juntos. Ah, ok, juntos. Incluso les recomiendo que primero lo hagan como les parece que lo tenga que hacer. Tipo, voy a hacer esto y después la segunda vez te voy a hacer a vos lo que quiero que vos me hagas a mí. Entonces, yo aprendo de lo que vos me estás haciendo a mí para que después sepas que esto es lo que a él le gusta. Es muy difícil igual saber lo que a uno le gusta, ¿eh? Por eso me los mando que lo hagan también a veces en privado, ¿no? Si pueden, que sepan reconocer qué es lo que les gusta para decírselo al otro. Claro, pero ¿cómo vas a una persona que no se conoce sexualmente, que está en pareja hace tres años y no sabe lo que le gusta? ¿Por dónde empiezan, entendés lo que te digo? Por ahí, o sea, habitación, sin interrupciones, que pongan, si quieren música amena porque está bueno, crear un ambiente, desconectar el celular, desconectar el timbre, desconectar todo lo que te vaya a interrumpir, si tenés hijos o lo que sea, perros, sacalo, y dedicarte el tiempo a eso, a conocerte. Hay gente que nunca se vio a los genitales, que no agarra un espejo y no se miró. Entonces los mando también a veces a eso. ¿Sabés cómo es la anatomía? Bueno, buscá una foto en internet que esté buena y mirá y aprende. Claro. Me da mucha gracia lo de las fotos en internet. Una vez yo fui a una ginecóloga. Ay, a ver, atentos. Atención. La verdad es que fui a una ginecóloga, era por un tema de pastillas, pero no sé por qué razón ella me terminó diciendo esta frase. Me miró y me dijo, ¿vos nunca buscaste en el Google cómo había que tocarse? En el Google, no, no. Dijo, ¿vos nunca buscaste en el Google cómo había que tocarse? Y yo tipo, papá, me acabás de tipo intimidar. La verdad es que yo tampoco nunca busqué en Google cómo tocarse. No, yo tampoco, pero además me re intimidó, o sea, yo fui a preguntarle, no sé, me había salteado dos pastillas, no sabía cómo seguir tomándolas. Y la mina me atacó por ahí, fue tipo, me quiero ir. Me quiero ir. No, no, capaz que no estuvo buena esa comunicación médico-paciente. No, no estuvo buena, no estuvo buena. Sí. Pero bueno, como que siento que realmente pone el... Y yo ahí todavía como que no, nunca había indagado. Y tipo, y me dijo eso y fue tipo, ni idea, no buscaría esto. Es que nadie te educa para tener placer. Por eso. Nadie. O sea, no existe. Te educamos para no tener hijos y no tener hijos y te decís, chau. Pará, y muchas veces pasa que las personas piensan que están acabando, que están llegando al orgasmo, sobre todo las mujeres, porque el hombre se hace más evidente. Pero que las mujeres muchas piensan que llegaron a algo y que después, año después, se dan cuenta que eso no era. Exacto. O sea, como que se estuvieron privando mucho de la sexualidad porque no habían alcanzado el objetivo máximo, pensando que sí. Tengo una compañera que hizo el curso de educadora sexual conmigo, no la voy a nombrar, que un día estábamos en plena pandemia y nos dice, el mejor orgasmo, o el primer orgasmo que tuve en mi vida fue autogestionado. O sea, fue genial. Orgasmo autogestionado. O sea, ella sola, en privacidad, aprendió cómo lo tenía que hacer teniendo casi 30 años, ¿no? Porque, claro, nadie le había explicado nunca, nunca lo había aprendido, nadie se lo había enseñado. ¿Y cómo se lo explicaron? Y nunca sus parejas... Bueno, lo que pasa es que estábamos haciendo el curso de educador sexuales juntas. Pero nunca les interesaron borras por... No, o sea, capaz que sí. Pero nunca le hicieron llegar al orgasmo. Exacto. Posta. Entonces, bueno. Está bueno porque eso, nada. Aprendió con la vida misma y con ella misma. Claro. En la situación de que la pandemia trajo pila de eso, ¿no? Sí. De salir a autoconocerse, comprar juguetes, cosas, y aprender un montón. Sí. ¿Cómo cambió el tema de la pandemia, o justo fue en esos años, que ahora es todo mucho más normal comprarse juguetes y cosas para la autosatisfacción que antes? Impensado. ¿Subió la venta y subió el consumo? No se decía tanto como el día. Las páginas de pornografía, o sea, subió, pero... Subió todo. Todo, todo, todo. ¿Y qué onda la pornografía? Ese es otro tema. Es una película. Es Disney para el sexo. O sea, la mayoría es todo mentira. Es muy, muy visual, muy... Que te quieren vender algo que después la gente quiere imitar y que hay pila de gente que solo aprende con la pornografía sobre la sexualidad. Entonces después, claro, ve eso y dice, pa, a mí no me pasa. Y no, no te va a pasar. Nunca te va a pasar. Entonces no está bueno. Nosotros recomendamos que no miren pornografía. ¿En serio? Salvo que sea algo puntual, claro. Salvo que sea algo puntual, les recomendamos que no. ¿Pero les recomiendan que miren otra cosa? Claro, es mejor que estimules. Capaz que con alguna película que sea más erótica... 50 sombras de Grey. Sí, pero... No tan chota. No, capaz que sí, si te gusta. Pero algo que, o sea, como que te guste la escena y no como que veas solo el encuentro sexual que es como demasiado ficticio. Claro. Y no está bueno. No está bueno porque si no, después él o la paciente va a salir a buscar eso y no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Claro. Entonces ahí más se desilusionan, más se frustran. Mirá, claro, sí, 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 tal cual. Es muy interesante. Tiene 3 millones de punta para atacar. Quiero volver a lo que te estaba preguntando vos, que después nos fuimos del tema porque preguntaba cómo le decía a su pareja que no le gustaba cómo tenían sexo. Eso de los primeros encuentros sexuales o del... Está, es como los dos se tienen ganas, van los dos, los diez, los que sean, las personas involucradas en el acto sexual se tienen ganas. El interés que es en común es queremos el coito o queremos acabar o lo que sea. Y para mí no se da nunca la pregunta esa de qué te gusta, te gusta esto. Que además, para mí, es bastante incómodo también que te lo pregunten. Sí. ¿Pues qué decís? Yo creo que hay mucha gente ahora como que está intentando tener más esa responsabilidad afectiva de preguntarle al otro. Es que es buenísimo. Es buenísimo. Pero no se da como quisiéramos que se diera. O sea, no se da. No fluye. No, porque la gente es como que en eso es como muy individual y va a buscar lo que le gusta. Y después no lo vas a ver más a esa persona, capaz que no te importa. Pero la ideal sería que sí, que te importe y que se lo preguntes, porque también está bueno que te lo pregunten a vos. Pero ahí no es más normal, por ejemplo, en los encuentros casuales que donde no hay charlas, donde no hay nada, que el hombre logre mucho más, con más facilidad el orgasmo que la mujer. Sí, porque el hombre, o sea, a la persona con pene le es más fácil con la penetración o con el estímulo como que tenemos más inculcado cómo se estimula un pene. Sí, ¿no? No tanto una vulva y una vagina. ¿Pero es por conocimiento o es porque es más fácil también para el hombre? Yo creo que por todo, porque venimos de años de que sabemos que la penetración sirve, de que el sexo oral sirve, de que el sexo oral sirve, pero en la mujer no tenemos tanto. La persona con vulva y vagina no vas por ahí, te dicen, che, el clítoris se estimula así, con tal presión o con tal movimiento es mejor. No. Es más tabú. Es más tabú y también a la mujer eso se le suprimió un poco el placer toda la vida. Entonces, recién ahora es como que decimos, está. ¿Trajiste el clítoris? Traje. Vamos a mostrar cómo se estimula el clítoris. No, no me copa. En realidad, yo les puedo guiar, pero va a depender de cada clítoris, ¿no? A cada persona le gusta algo distinto. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada conté que tengo una mía que estuvo de novia como, no sé, cinco años con su pareja y que llegaba al orgasmo todo, pero que si le tocaba el clítoris se moría de dolor. No le gustaba, no le gustaba, no le gustaba. Dejó con la pareja, empezó a tener encuentros sexuales X y se dio cuenta que el clítoris era un mundo. Anda. Y está, y con la pareja, no lo sé, Juli, te empezó una Gina. A ver, a ver, enseñanos de vuelta. Gina. Juli, ¿cuál es el clítoris? Subilo un poquito, subilo un poquito. El que está adentro. ¿El agujero? Tocalo. No, el de arriba, el dedito, ¿no? Tocalo. Ahí. ¿Esto? Sí. ¿Viste cómo ves por adentro? No, a ver. Un mundo. Pará, no, 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 no está en pantalla, no está en pantalla. Mirá. No, ahí va. ¿Ahí? ¿Lo ven? Ahí se ve un poco mejor. ¿Viste que es re grande? Tomá, te doy. Sarpado, boluda. A ver, Juli, demostración de clítoris. Ay, Juli, a demostrar. Pará, a ver, mostrámelo de nuevo, aquello. Te pasa allí. Ahí va. Aquello. Aquello que se llama vulva. No, es una vagina, es una vulva. Una vulva. Ay, puta madre, no aprendimos nada. Vulva, sor. Ahí va, perfecto. Te amo, Juli. Puede haber muchos movimientos, ¿no? A ver, a ver, a ver. Subí, 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 Juli. Pará, me encanta porque fue directo al glande, ¿no? De Juan. ¿Pero qué es el glande? Pará, no veo. Lo que vemos del lado de afuera es el glande. Hay que arrancar desde arriba. ¿Cuál es la técnica? No, no es que haya una técnica. Me sirve en estas cartas. No hay una técnica, claro. Eso es lo que probablemente a tu amiga le duela, que le estimulen el glande muy fuerte. Ok. Imagínate que... Se hace suavecito. Esto puede ser haciendo círculos, de arriba abajo. Normalmente responde un poco mejor a presión que al roce fuerte, ¿no? Porque tenemos receptores de presión. O sea, de acá. Así, pero suave, ¿no? Suave. Suave. Y sin hundir, ¿no? Muy, muy sutil. Muy sutil. Pero entrando y... O sea, entra y sale. No entra y sale. Apoyás y desapoyás. Ok, está. Ahí va. Tocás el timbre. Exacto. Pero sí puedes estimular capaz que un poco más fuerte y más intenso, más tiempo. Pero no hagas el... Pero vos decís que eso gusta más. Pero para... No es que guste más, sino que tiene más receptores de ese tipo. Nosotros tenemos diferentes tipos de receptores normalmente en el cuerpo. Unos que son temperatura, calor, frío, dolor, etc. Hay unos que son de presión y el clítoris tiene más depresión. Ok. Entonces por eso es que puede ser que tengas más chance de salir favorecido con ese tipo de estimular. Perdón, ¿y cómo se accede a la parte de atrás del clítoris? Por adentro de la vagina. Ah, ok. O alrededor por los labios menores o internos. No me desarmes la vulva. Esa pielcita rosada que ves al orificio. ¿Esta? Eso. Esos serían los labios internos. Claro. Y vos a través de eso, estipulando desde afuera, podés estimular lo que es el resto del clítoris, que son los bulbos y las raíces. Ok. Tipo de aquí. Exacto. Para abajo. También ahí podés hacer capaz que un poco más de frote o de presión, porque ahí es un área más grande y menos sensible. Es raro, pero es para que la gente entienda. Exacto. Al final parecen los guachos de ocho años que van a dar la clase y se cagan de risa. ¿Por qué nos pasa eso? Yo soy también rimadura. Yo estoy viendo a Juli con una vulva de pelucho en sus manos. La está conociendo. Ok. Está bien. Pero pará, y lo que yo te decía, del que vos decís que es más a presión, pero yo te digo el roce, por ejemplo, del clítoris, onda de arriba hacia abajo. Eso te conviene hacerlo capaz que a través de la ropa. Ok. Tipo a través de la ropa interior o a través mismo del pantalón o lo que tenga puesto. Sí. O hacerlo muy suave. Porque si le haces mucha intensidad, va a generar dolor. Ok. Y ahí cuando generaste dolor, paro sensitivo y perdiste la excitación. ¿Por más que el roce sea mínimo? No. Tiene que ser muy intenso para que a la persona le duela. Pero eso depende de cada persona. Ok. Mírame. Ok. Mírame. Bulbasor. Pelate. Está bien. Está bien. Está bueno. Hay que tomar notas. Sí, claro. Y el famoso punto G, entre comillas, es entrando por la vagina del lado de adentro, la cara posterior del clítoris. Ahí. Eso sería el famoso punto G. El punto G. Que en realidad es muy grande. Entonces no es un punto, es un área, ¿no? Mejor que sea más grande. Mejor que sea más grande. Es más alcanzable. Entra, entra por aquí y se toca acá. Exacto. Se toca y repasemos cómo es el toqueteo de acá. Ahí puede ser un poco más intenso. Ok. Se presiona. Eso es lo que en realidad el pene... Escuchen esto porque esto es polémico. No puedo más. No puedo más. Atención. Vieron que en realidad el clítoris está re cerca. La vagina, imagínense en tubo hacia atrás. Sí. ¿No? Claro, claro. Está al lado. Lo que a vos te importa es estimular eso. Claro. O sea, que el tamaño del pene no importa. Claro, mirá. Se te tiene que doblar, no más. O sea, con que estimule esa zona... Con que llegue a esa partecita... Con que estimule, claro. La parte superior de la vagina no tiene sensibilidad. Por más que sea una pildorita que entra acá... Por eso es preferible chiquito y juguetón que grande y bobón. Exacto. ¿Vos sabés que yo soy una piel convincente de que el tamaño no importa si la saben usar? O sea, que todos pildoran. Lo tuyo. No, cero, cero. Quedó en claro, ¿eh? No, no, no. Cero, 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 cero. No, no, no. Posta, posta cero. Pero digo... Está bien, claro. Te ha pasado. O sea, algún caso tuviste, algún caso tuviste. Yo mejor me voy a quedar calladita más bonita y ustedes siguen hablando y Juli vos venís haciendo las demostraciones muy bien. Viste que las vengo haciendo muy bien, ¿no? Entonces, recomendás para autosatisfacer una vez ponerle en un jugueteo de manos, ¿no? Es lo que estoy haciendo yo en este momento. De meter por acá y estimular esta parte. Exacto. Que la mejor forma, sin duda, no es el mete-saca. Yo creo que no. El casi 90% de las mujeres prefieren la estimulación externa del clítoris que la penetración. O la estimulación interna. Ok. O sea, que ya dijimos que es presionando acá. Muchachos, tomen nota. Muy suavecito. Con cariño. Toma nota que venís sin cancha. Con cariño. Y también a los lados. O sea, no te olvides del resto del clítoris. Sí, acá, acá. Claro, exacto. El clítoris entero. Pero el punto está acá. O sea, el punto es este. O sea, no es que sea un punto. Es muy variable. O sea, a mí sí me estimulás muy fuerte. Ahí me va a doler. Ok. ¿Va mucho en cada una o...? Va mucho en cada persona. Va mucho en cada persona. Porque todo depende de la densidad de determinaciones nerviosas, que son un montón. Pero bueno, probablemente capaz que algunas personas lo toleren más que otras. Y eso va a influir. Por eso les digo, bueno, andá y tocate vos. Fíjate cómo te gusta. Calculate el tiempo. No, no es por tiempo, sino es por intensidad. Claro. Porque el tiempo también es variable. Obvio. Hay mujeres o personas con bulbo de vagina que son mucho más rápidas que otras. Claro. Todo va a depender. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando pensás que estás por llegar al orgasmo? No importa si sos hombre o mujer, creo. Te lo voy a preguntar genérico y después me decís. Pensás que estás por llegar al orgasmo, pero querés aguantar un poquito. Lo mejor es... Porque a mí, por ejemplo, me pasa eso. Si yo quiero aguantar, lo más probable es que después no lo logre. Sí. Lo que te puede bajar ahí es que vos bajes el nivel de excitación por debajo de la meseta, porque ahí, ¿no? Todo esto está estudiado. Hay impulsos nerviosos de cómo se mide la respuesta sexual humana. Y llegás a una meseta que se mantiene y ahí cuanto más estimulas, llegás al orgasmo. Si vos perdés esa excitación de meseta, vas a bajar y la vas a perder y vas a tener que volver a tener un tiempo largo. Aunque no hayas logrado el orgasmo, igual vas a bajar la meseta. Exacto. Si baja el nivel de excitación de la meseta, vas a tener que volver a empezar todo el mundo. Porque yo siento que el hombre, por ejemplo, no sé, si está teniendo relaciones sexuales y está muy, muy, muy excitado y lo mejor es como si quiere continuar con el acto sexual o la otra persona todavía no está ni ahí para culminar y los dos quieren seguir, lo mejor es sacar cinco o seis segunditos y seguir. Bueno, eso es una forma que hacen la gente con eyaculación rápida. Si le parece que quiere esperar un poco más, a veces dice, bueno, paro del famoso me te saca o del estímulo, estimula a la otra persona, capaz que de otra forma, oral o con las manos o lo que sea y después sigo. Claro. Es una forma de prolongar el encuentro sexual. Bien. Sí. Está bueno, es bueno saberlo. ¿Qué más podemos hablar? Porque yo le voy a poner en práctica todo hoy, no me imagino. Hoy la noche. Hoy, sí, puede ser. Che, Pato no está aprendiendo, mi pareja no está aprendiendo. Pato está en entrega. No está así. Falta Pato. Mi pareja no está aprendiendo. Ponele deberes para que lo mire después. No, es que yo ya, yo. Pato, facha, te chupo la pedra. Yo ya me chuponía, Pato. Pato, ¿estás escuchando algo? Dice que está triste. Qué bien. Bueno, ¿quieren que siga buscando preguntas? Sí, por favor. Sí. ¿Y tenés algún otro chiche? Pará, me están preguntando, me están preguntando hablando de este tema. En general, tiene más sensibilidad el clítoris, a ver, ¿cómo fue? El clítoris, el glande del clítoris o el clítoris interno. El glande del clítoris, que es esa parte que vemos desde afuera, que en realidad, si vos te mirás en el espejo, tiene como un capuchón, que son el borde de los labios, que lo levantás y se ve, está ahí abajo. ¿Lo ven ahí? Sí. Está tapado por los labios. A ver si se ve. Ah, porque tenemos muchas vulvas. Está tapado por los labios, pero vos, ahí, en ese, claro, exacto. Una vez que la mujer o la persona con vulva vagina está excitada, eso normalmente crece y se, igual que crece el pene, esto crece. Ah, ¿crece? Sí, porque en realidad, cuando el bebito se desarrolla, salen de lo mismo. O sea, el clítoris es el glande del pene en el desarrollo embriológico, ¿se entiende? ¡Chan! Entonces, esto crece cuando la persona se excita y se descubre un poco y se ve mejor. Entonces, eso es lo que más sensibilidad tiene. Ok. Donde más concentración nerviosa hay. Sí, puede variar. Capaz que a la persona le gusta más que el estimulo en otro sector, pero normalmente este es el lugar donde más estimulación hay. Igual más estímulo es cuando están las dos in touch, ¿o no? Cuando hay contacto en las dos zonas. Sí, obvio. Sí, porque vos estás recibiendo el estímulo por varios lados. Obvio. Qué interesante todo. Es como que estoy muda. Muy bueno, muy bueno. Voy a seguir leyendo preguntas de Instagram y Mica, si vos ya las tenés ahí elegidas. Tengo una que está buena. Dice, un pique para tener multiorgasmos. Primero hay que saber si la persona puede, ¿no? O sea, que lo haga sola. ¿Cómo sería para, perdón? El varón no está hecho para tener multiorgasmos. Sí puede tener, porque no sé si es de mujer o varón esa pregunta. De esa re mujer. Es de una mujer. Es de una mujer. Al hombre no se le ocurre una pregunta tanto. El varón en realidad, fisiológicamente, no tiene multiorgasmos. Sí puede tener una excitación muy rápida, continuada de la otra, y tener un orgasmo relativamente rápido. Pero tiene que pasar si está muy excitado, en el paciente realmente capaz que más joven. Pero la mujer sí, fisiológicamente, tiene la capacidad de hacerlo, pero tiene que saber estimularse muy bien. Porque vos tenés que tener la meseta esa que le decía, tener el orgasmo, volver a la meseta y no bajar de la meseta. Y te tenés que mantener ahí y tenés que saber bien cómo te estimula. ¿Se puede practicar? Se puede practicar, pero normalmente practicalo sola, a la persona que lo preguntó, que lo practique sola. Y si logra hacerlo, bueno, ahí que cuando vaya a tener un encuentro sexual, le diga, che, necesito que haga esto. Cuando tenga el orgasmo, sé, esto, así lo mantengo y puedo volver a tener otro. Yo te puedo hacer una pregunta personal. Sí. Vos, que tenés como todo el know-how de las cosas, ¿las ponés en práctica, digamos? Sí, obvio. Sí, o sea, te resulta tu propia medicina. Sí, 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 sí. Está hermoso, porque viste que a veces uno como que sabe la teoría y después en la práctica no. Sí, claro. A ver, ¿no? Como todos los profesionales, no somos perfectos, ¿no? Nosotros inculcamos la palabra y perfectamente yo puedo tener disfunciones sexuales. Pero en realidad trato de que todo lo que aprendo, llevarlo a cabo, por ejemplo, los ejercicios para mejorar el piso pélvico los rehago, a pesar de que no tengo hijos y nunca tuve partos ni nada, pero los hago porque me gusta saber... ¿El de los ejercicios para qué? Para mantener mejor el piso pélvico. ¿Qué es que nos hicimos? Los famosos ejercicios de Kegel. Pa, no sé. ¿Qué es que nos hicieron? Los ejercicios de Kegel, sí, están hechos para mejorar la musculatura, ya sea del piso pélvico de la mujer como del varón. Y lo que hay que hacer es hacer como contracciones, como si fueras a gimnasio haciendo pesas, pero en realidad lo haces con tu piso pélvico. Y la forma de aprenderlo es ir al baño, intentar hacer pichí y cortar el chorro. Una vez que identificás los músculos de cortar el chorro, lo tenés que empezar a hacer todos los días en tu casa. ¿Pero eso qué beneficio te trae? Que vos tenés más fuerte la musculatura de tu piso pélvico, entonces los orgasmos pueden ser más placenteros, más intensos, y obviamente que si después tenés alguna patología, ya sea una difusión eréctil, una eyaculación rápida, pérdida del piso pélvico, dificultad para alcanzar el orgasmo, eso te ayuda a tonificar y que mejore esa difusión. O, yo qué sé, una mujer que ya tuvo muchos partos y que perdió la musculatura del piso pélvico, es un ejercicio clave que se le manda. ¿Mirá? También es un buen ejercicio para hacer durante el sexo ese o no. Sí, 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 se puede hacer durante el sexo también. No larguen el pichí. No, no con el pichí. No es con el pichí, vos lo tenés que aprender a hacer cuando no estás con ganas de orinar. O sea, vos al principio se te dice anda al baño y hacelo cuando quieras hacer pis porque ahí identificás los músculos y una vez que los identificaste lo haces cuando estás lavando los platos o te estás bañando y lo haces mentalmente, no es que estás media hora contrayendo, ¿no? ¿Lo pueden hacer ahora, negra? ¿Lo podés hacer ahora? ¿Cómo? ¿Podés contraer tu piso pélvico? ¿En cámara? No, no necesitas la cámara, estás ahí sentada, pero te pregunto, ¿lo podés hacer conscientemente ahora? Sí, tendría como que recostarme un toque o no. O sea, ahora justo estoy de piernas cruzadas. Yo ahora lo estoy pudiendo hacer. Ah, bueno, es verdad. Yo ahora lo estoy haciendo. Sí, lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo. Incluso hay unas bolas. Tienes que empezó la nota. Incluso hay unas bolas que son las famosas bolas chinas. Nunca se escucharon. Ay, me resuenan. Para la... Ay, la conllena. Alguien se puso nerviosa. Juli. Yo traje unas, pero no me acuerdo si las mostré la vez pasada. De tanto contraer. Juli, la puta madre. Yo traje unas. Para, tengo una pregunta. Nada que ver, mirá lo que te voy a preguntar. ¿Puede ser que después de tener sexo, el pichí se te corte? Sí. Sí, pasa, claro. ¿Vos sabés que yo pensé que era real raro? No, siempre corta el tipo. Que estoy haciendo pichí y se me corta. Y es tipo, pero tengo mucho más pichí para hacer. Ah, no entendí. Es una gran observadora de la orina. Está igual. Sí, ¿viste? Tiene claro. Se le va para el costado, sabe cuándo se le corta. Es como si sos una profesional del meo. El pichí, la caca es lo tuyo, Cami. El pichí, la caca y los granos. El what? Los granos. Y soy muy buena en otras cosas, pero tal, no las voy a presumir. Bueno, hace calor. No voy a presumir. Pero sé mucho de todo. Qué bien, qué bien. No, pero sí, puede pasar. Puede pasar porque vos en realidad, digamos, cuando estás manteniendo relaciones sexuales, se te bloquea la función de orinar. Claro. Entonces, es muy probable que todavía capaz que no vayas bajado el nivel de excitación y al principio te cueste. Después se te va. Sí. Está. Sí, sí, sí. Es como el pichí después. Exacto. A los varones también, o a las personas con pene también les cuesta orinar al principio. Sí, sí, sí. Tal cual. Es igual. Pasa, pasa. A mí me pasa que, o sea, termino y necesito ir al baño corriendo porque no aguanto más. Eso probablemente sea porque capaz que con la penetración o con el estímulo, como la vejiga está muy cerquita y está tocando, o sea, hay mujeres incluso que les gusta tomar agua y tener ganas de hacer pichí porque genera más placer. Ah, no lo entiendo tú. Sí, ahí va. A qué edad te enteraste que antes de ver a tu novio tenías que bajarte dos litros de agua. Bueno, eso depende porque yo si me estoy haciendo pis. Yo me hago pis. No, no puedo seguir. Ay, yo me pongo re incómoda. Exacto. No me gusta. Eso depende de la persona. Y aparte, perdón, vos sabés el ruido que puede llegar a ser mi panza si yo me tomo dos litros de agua antes de que. No, no puedo. ¿Es más placentero, postas, tener la panza llena de agua? Depende, depende. Es para lograr el squirt o no. ¿El qué, perdón? No específicamente. ¿El squirt? No te va a hacer que no quiera llegar. No sé qué es. Mirá, si habrá mirado por la fila a Julián Pee. Mirá, yo me pongo. No, no, no. No sabe lo que es. No sé qué es, perdón. Que le explique ella. ¿Qué me voy a poner a explicar yo? Lo que pasa es que se confunde con la eyaculación femenina y ahí se complica. Tampoco sabe. No, explíquenme, explíquenme. Son dos cosas diferentes. El squirt es aprender o intentar lograr que durante el orgasmo se estimulan mucho la uretra en la mujer o en la persona con bulbo de vagina y perdés una especie de orina diluida. Que hay mujeres que le genera placer, hay mujeres que lo hacen porque a la otra persona le genera excitación. Eso es lo que yo no entiendo. ¿A los hombres les gusta el squirt? Yo creo que hay algunos que sí, hay otros que no. Como que es cerdo, es como un sexo cerdo, chancho. Sí. También genera mucha fantasía, ¿no? Entonces está. Si a la otra persona le gusta y la persona que lo hace le da tan bien, nada, no hay problema. Está todo bien. Yo creo que si pasa que hay un desacuerdo, no está bueno, ¿no? Claro. Y después la eyaculación femenina es algo que sí, que no se aprende. O sea, ¿te pasa o no te pasas? Que a los costados del orificio de la vagina tenemos unas glándulas, que son las glándulas anexas, que producen una especie de contenido que es muy parecido a lo que produce la próstata, pero en una versión muy, muy, muy bajita. O sea, no llega ni a un mililitro. Y bueno, y hay mujeres que cuando tienen el orgasmo esas glándulas se contraen, salen hacia afuera las secreciones y quedan más lubricadas. Y a eso sí es la eyaculación femenina, pero eso depende. Hay mujeres que le pasa y mujeres que no. Y no se aprende. O sea, ¿tenés esa capacidad de que te pase o no? Claro. Eso es anatómico. Por ejemplo, yo puedo tener la capacidad y todavía no saberlo. Exacto, porque capaz que vos decís, ah, estoy más lubricada porque tuve un orgasmo. Pero capaz que es eso, tuviste una eyaculación y no sabías. Y una vez que me pasa, no, pero lo del squirt. Ah, lo del squirt. Lo que pasa que el squirt pasa es tener la sensación de que te orinaste. Ay, no, yo me puedo llegar a morir. Yo siento que una vez lo hice y no sabía qué significaba. La amo. La negra se me olja, eso es que era el squirt. Me da encima, ¿viste? Oh, no estoy medio grande para esto. Puta madre. Ay, disculpame. La última vez que me había pasado tenía siete años, qué raro. Negra, te pasó con alguien que te hace emparejada. No había olor a meo, sí, obvio. No tiene olor a meo porque está súper diluido. Por eso. Para mí era squirt. Pero te gustó más que otras ocasiones. Sí, me re gustó. Valía la pena este squirt. Me encantó. Ah, ¿sí? Ay, qué lindo, Negri, entonces. Fue tipo, what the fuck, literalmente. Yo dije, ¿qué me pasa? Pará, ¿y qué onda es la demostración de placer? Porque esa es otra. Ah, hubo una pregunta, creo, de eso, ¿o no? Sí, Lela. Lela, por favor. ¿La tenés? Creo que me la mandaron a mí. Ah, yo. Ah. No, yo te la mandé. ¿Cómo la demostración de placer? Claro, la demostración de placer. Porque a veces te intimida también demostrar que te está gustando o no demostrar o fingir. Exacto. ¿Podemos hablar de eso? ¿Darle lleno de bomba? Sí. La tengo acá. Dice, ¿por qué el hombre cree que terminamos solo por gemir? Un tipo me dijo una vez, estuve de más, terminaste como cinco veces. Y yo nunca había terminado. Yo ahí les dije la mentira del siglo, amigo. O sea, seguramente todas las veces que tuviste relaciones sexuales, te mintieron y te gimieron así. Entonces, asocias eso con el orgasmo de la mujer. Y no está bueno. O sea, está bueno que identifiques, capaz que en la persona exclusivamente, cómo tiene el orgasmo. ¿Y cómo identificas? En realidad es muy difícil. Para mí se redice. Las mujeres que tienen muy buen piso pélvico y vos tenés la capacidad de identificar, podés sentir las contracciones. Porque cuando la mujer tiene un orgasmo y el varón también, se sienten las contracciones del piso pélvico. Las podés sentir, son rítmicas, son entre 8 y 12 contracciones que duran prácticamente, no sé, de 0 a 8 segundos cada una. ¿Al hombre también le pasa? Al hombre también, y capaz que el hombre incluso es hasta más visual, porque a veces coincide con la eyaculación, ¿no? Y capaz que si tenés el piso pélvico bien entrenado, podés sentir esas contracciones. Pero si no lo tenés y lo tenés un poco más débil, capaz que no. No paren de contraer el piso pélvico, ¿eh? Todos contrayendo el piso pélvico. Yo lo recomiendo a todo el mundo que hagan. Es fabuloso. Sí. Y capaz que, ahí es comunicación pura. Claro. Y, por ejemplo, se puede acabar, porque muchas veces está asociado al orgasmo, al gemido, al todo. Se puede acabar perfectamente sin expresarse en sonido. Sí, obvio. Y también podés hacer sonido, ruido, gritos, lo que sea. Y todo falso. Hay una película que es re famosa, que no me acuerdo cuál es, que están en la mitad de un bar, y le dice, ah, yo puedo filmar ahora mismo. Y la loca le finge un orgasmo y todo el mundo lo ve. No me acuerdo qué película es. Pero es reconocida, es re vieja. Sí, obvio, se re puede fingir. Capaz que el varón no tanto, porque la mujer está enterándole. ¿Y no intimida un poco también? Tipo... No sé. ¿Cómo ser libre de expresión? Para mí no. O sea, lo que pasa que es eso. Vamos a un encuentro sexual esperando que el otro tenga un orgasmo, ¿no? Obvio. Y no está bueno. Todo el mundo. No, está bueno. Está bueno, tipo, está, generaste un encuentro, hubo capaz que placer sin orgasmo. Pará, no entendí. Vos decís, vamos a un encuentro sexual esperando que el otro tenga un orgasmo. O sea, ¿vos pensás en el otro? Yo creo que sí. Yo creo que con seguro. Capaz que lo que la sociedad dice es, si no tuve un orgasmo, capaz que estuve mal. ¿Que uno está mal por no tener el orgasmo? No, que el otro está mal porque yo no le di lo suficiente y eso pasa un montón. Y vos, tipo, tratás de decirle, no, che, mirá, estuvo bueno igual. Claro. No tuvo un orgasmo, pero estuvo bueno igual. No te sale. Exacto. Y está bueno que también eso se converse, porque si no, uno cada vez que va a un encuentro sexual está esperando, che, no llegaste al orgasmo. Y lo tenés que fingir para que el otro quede contento. Claro. Y no está bueno. Sí, claro. Claro. Che, ¿sabés? Me acaba de surgir una pregunta que me ha pasado, no seguido, pero me ha pasado de acabar pero no eyacular. Sí. ¿Eh? ¿En serio? Sí, es raro, pasa muy cada tanto. El sueño del pibe. Pasa más común de lo que creen. Ay, me parece hermoso. Me parece lo mejor. Qué incómodo. Hablemos de lo incómodo que es sacarte la cuestión ahí. Porque en realidad el orgasmo y la eyaculación son cosas diferentes. Claro. No es lo mismo. Claro, claro. Casi siempre coinciden en el tiempo, pero son cosas diferentes. Ahí va. Y puede pasar que, por ejemplo, hayas tenido muchas relaciones sexuales y de corrido y tengas menos cantidad de semen para expulsar. Entonces capaz que expulsas menos. Hay una patología o una difusión sexual que es la eyaculación retrógrada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La eyaculación viene formándose desde los testículos, pasa por la próstata, las vesículas seminales. Y esa uretra atraviesa la próstata y pasa por abajo de la vejiga y drenan, o sea, la orina y la eyaculación drenan el mismo conducto. Pero para que vos eyacules y la eyaculación salga así afuera, el esfínter de la vejiga se tiene que cerrar. Y muchas veces pasa que si ese esfínter no está bien cerrado, la eyaculación va hacia la vejiga. Y vos después la orinas. Mira. Que eso le pasa a mucha gente con patología prostática o que toma alguna medicación puntual que es para la próstata que lo que hace es generar eso, que no cierre bien el esfínter y esa eyaculación vaya hacia atrás. Hay gente que lo tiene como algo fisiológico y bueno, eso es lo que capaz que en un futuro le puede complicar tener hijos. Perdón, Juli, ¿y a vos qué sensación te dio en el momento? ¿Te encantó? No, 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 me sorprendió. Digo, pa, qué raro. Me ha pasado, no pasa seguido, pero me ha pasado que acabás pero no eyaculás. Está, pero ahí dejás de, dejás, digamos, se da por terminar la cuestión. Sí, claro, ya está. Y cómo, o sea, vos sentís lo mismo como si hubieses eyaculado. Claro, exacto. Y te sorprendés de que no es eyacular. No, o sea, eyacular te da, es un toque más. Está acá. Ah, le suma el placer eyacular. Claro, claro. Bueno, eso ya no sé porque no tengo pene, pero supongo que sí. Claro, claro, claro. Es como, es como que está libre, sí, sí, claro. Es un placer eyacular. ¿Se sentirá igual el orgasmo femenino y el masculino? Bueno, cerebralmente, teóricamente sí. Capaz que fisiológicamente lo que sentimos igual son las contracciones. Pero las mujeres no tienen tanta sensación de perder, por ejemplo, más lubricación como el varón o la persona con pene que tiene la eyaculación. Claro. Pero las contracciones y el orgasmo cerebral es el mismo. Mirá. Qué bien, ¿cuánto dura un orgasmo promedio? Un minuto, como mucho. ¿Eh? Un minuto, Pilar. ¿Un minuto promedio un orgasmo? No, nunca tuve un orgasmo. El verdadero tiempo hubiera. Como mucho, porque son, calcularé que 8 a 12 contracciones que son cada 0,8 segundos. No, perdón, tiene un golazo, tiene un golazo. Nunca tuve en mi vida un orgasmo. Pero pará, ¿desde cuándo se empieza a contar el orgasmo? Y no, ¿un minuto a mí? Bueno, en tu caso capaz que lo empezás a sentir cuando perdés ahí el control del punto de no retorno y ahí lo empezás a sentir, esa liberación de tensión. Y después las contracciones siguen, por más que no sean tan juntitas, quedan como más espaciadas y lo sentís un ratito más. Ah, pero un minuto, sí, claro, un minuto te congambias. Es pilón, no, es un montón. Lo que pasa es que capaz que piensan solo en esas contracciones y no lo que viene después. Yo voy a decir algo. ¿Y qué viene después? La nada. La liberación. La nada misma viene después. La baja de tensión que tienen. Yo tengo re-identificado algunos orgasmos que son más prolongados en el tiempo, pero nunca llegaron a un minuto. Hay otros que son como dos, tres segunditos. Lo que pasa es que es muy difícil también cuando uno está ahí. Vieron que nosotros perdemos la capacidad de concentrarnos. O sea, tenemos una desconexión cerebral que es real, está estudiada, la gente tuvo relaciones sexuales en resonadores y todo. Y perdemos el control del ambiente cuando estamos teniendo un orgasmo. Claro, claro. Entonces es muy difícil que vos digas, ay, a ver cuánto dura y tipo, mira, es un reloj. No, no, no. Me lo voy a cronometrar. Es muy difícil. Les voy a traer la real data. Estoy, achicada. Por suerte hay gente que se presta para esto y se han hecho estudios gracias a la gente que participó. Vienes agendio. Sí, claro. No vieron nunca a la serie Master y Johnson. No. Son los primeros dos científicos. Él era un ginecólogo en 1960 más o menos y ella era una psicóloga que se pusieron a estudiar esto. Obviamente, quilombos, ¿no? Les querían cerrar todo, pero pusieron a la gente a tener relaciones sexuales sin controlarles todo. Tipo, la francesa cardíaca, la respiración. Incluso habían hecho como dildos de vidrio con cámaras para ver cómo se contraía la vagina. Y fue el primer libro como de respuesta sexual humana que existió. Después vinieron otras personas que fueron como mejorándolo, pero fueron los primeros y fue recontra controversial. Y los cortaron y durante pila de años tuvieron que ir haciendo pausas porque eran como tantos locos que están haciendo esto. Pero en realidad llegó un montón a la sociedad. Mirá. ¿Qué sale? Y hay una serie de eso. La voy a ver. Sí, está muy buena. ¿Pero está actualizada o es como son datos viejos, digamos? Lo que pasa es que es de esa época. Fue enfocada en 1960. Entonces pasame a otra cosa para mirar. Pasame algo para mirar. Tengo una pregunta personal, pero personal hacia vos. Quiero saber, o sea, ¿qué te surgió o de dónde? Bueno, estoy viendo que hay dos mascotas. O sea, se ve que una tuvo un hijo y ya tenemos dos arañas. Perdón, pero me la distraje. De la ná y otra araña. Bueno, bárbaro. La pregunta es, ¿qué te despertó como interesarte por todo esto? Mirá, yo me acuerdo que ese teórico que tuve en tercera facultad de que nos dieron la respuesta sexual humana y encima nos dieron esa de Master y Johnson que es viejísima y no es la que usamos actualmente para describir la respuesta sexual. O sea, sí nos basamos en esa, pero hay cosas como más datos más actuales. Eso fue como dije, pa, qué salado, quiero ese libro, me lo quiero comprar, que no se consigue ni a palo. Ah, se fue gracias a eso que te... Y después, en realidad, yo quería ser ginecóloga y por la vida decidí no dar la prueba porque no quería vivir de guardia, no quería vivir en ese ambiente quirúrgico que en realidad es muy desgastador. Y al otro año de que me recibí se abrió la especialidad en medicina sexual y yo soy la segunda generación y todavía no se ha vuelto a abrir por ahora. Y bueno, y está. Y no le pensé y me anoté. O sea, que son pocos. Somos pocos. Y ahora, por suerte, vamos a abrir la Sociedad Uruguaya de Medicina Sexual que todavía como ente no está abierto. Bien ahí. Bien ahí porque es necesario. O sea, hay sociedades uruguayas de sexología y otras que fue donde yo estudié lo de educadora sexual, pero son como estudios diferentes. Yo teóricamente no soy sexóloga. Yo, ¿por qué no hice sexología clínica? Yo utilicé medicina sexual, que es un posgrado de la Facultad de Medicina. Pero es prácticamente lo mismo. Las mismas temáticas. Exacto. La vez pasada lo mencionamos un poquito por arriba, pero a mí me gustaría remarcar que las personas que no sepan, no sé, cómo satisfacer desde esa duda hasta no les gusta tales cosas o quieren mejorar el rendimiento, no sé, miles de consultas me imagino que te llegarán por día, que sepan que vale, o bueno, la sexología en general, te puede ayudar a que disfrutes mucho más de los actos sexuales, aunque sean en soledad, aunque sean grupales, en pareja, lo que sea. Y que está buenísimo que si están atravesando alguna duda o tienen algún tabú o lo que sea, se animen a hablarlo porque hablar con vale de sexo es como hablar conmigo de caca. O sea, no me voy a reír nunca en tu cara porque no hables de caca. Obvio, obvio. Yo soy una profesional de la caca, ¿me entendés? Obvio. Sí, obvio. Yo siempre les digo, bienvenidos sean las personas que quieran ir a mi consulta. Te escriben, se pueden contactar contigo por redes. Sí, que me contacten o por el Instagram o por el número de WhatsApp que tengo ahí en la página y agendamos una consulta. Tengo un consultorio que es particular, es mío. Se puede ir en pareja también. Se puede ir en pareja. Se pueden ir con la cantidad de personas que formen la trieja, pareja, lo que sea. Claro. Porque en realidad está bueno. Yo cuando trato difusiones sexuales de pareja me gusta que vengan los dos o las dos. O a veces vienen por separado porque a veces no está bueno hablar de ciertos temas que todavía no están preparados para hablar con la otra persona. Y bueno, lo encaramos juntos o juntas y después vemos cómo lo traemos juntos. ¿Y siempre se va a consulta por algún problema o se puede ir también tipo, oh, queremos romperla toda? Claro. Mirá, me han venido pacientes que sigo, que hacen el PrEP, que no sé si saben qué es el PrEP. No. Sí, antes de casarte o alguna cosa así. O cuac. No, cuac, cuac. ¿Qué? El PrEP es la profilaxis pre-exposición que está muy de moda porque se hizo de moda en países de primer mundo, que es tomar medicación preventiva para el VIH. Ah, cuac, lo que dije. No, no, cuac, lo que dije. Antes del casamiento. Antes del casamiento. Y eso es una consulta pura y exclusivamente, nada, de cuidarse. Hay paramétodos anticonceptivos o de todo, vaginismo. O sea, sí, hay patologías, pero hay cosas que son, nada, cómo encarar con tu familia que sos homosexual y no sabés cómo decírselo. Claro. O sea, quiero saber si tengo un prejuicio o si es un dato, un hecho real. ¿Pueden ser que sean más mujeres las que consulten? ¿No? Tengo más varones. Ah, pero ¿vos tenés más varones o son...? Yo creo que la mujer tiene un espacio que es el ginecólogo, la ginecóloga que le da como un primer paso que tiene como más espacio. Va a consultar para hacer el pago, va a consultar para control y a veces, capaz que alguna duda, si la persona que tiene enfrente sabe y se la sabe responder, tiene como un espacio más. El varón no tiene tanto espacio. O capaz que le da más vergüenza, entonces prefiere ir más a un especialista que andar preguntando por ahí, che, y tengo una disfunción eléctrica que voy a consultar. Capaz que no le da para hacerlo y la mujer tiene como más libertad de preguntarlo. Pero en realidad, creo que tengo más varones, pero andan más o menos iguales. No es que tengas solo varones o solo mujeres. Bueno, bien, ya saben entonces que si hay alguno que... Quiero que alguien la rompa con la pregunta. Sí, yo también. Tiene que haber pila de preguntas. Yo tengo acá preguntas. Yo estoy para otro chiche, vos. Lo que pasa es que te perdiste el otro día, estás un montón. Sí, el otro día la concha. El otro día hablamos de algo muy polémico que hoy ya lo volvimos a mencionar. Nos quedan muy poquitos minutos de programa y estoy para hablar del tema. El tema de hacer sexo oral con condón. Acá dijeron todos que nunca nadie lo hizo con condón, así que si vos nos podrías enseñar cómo se hace. Y mientras tanto... Se hace igual, pero con un condón. ¿Y cómo haces, cómo haces tipo para no...? ¿Cómo? Yo traje unos porque quiero que se vayan todos sabiendo cómo poner un preservativo en la boca. Dale. De pene, ¿no? Pero yo no lo voy a hacer en cámara. Yo lo hago acá, me escondo en la... No, yo en cámara... No, no, porque capaz que no. Después capturas, stickers, no está bueno. Yo ya hoy me di un peso en la boca con pato y no voy a poner un preservativo en la boca. Uno tiene que cuidar su reputación, ¿no? Claro, claro. Y viene progresando. Tiene que poder volver. Mientras tanto... Y los que les traje tienen gustas frutillas para que practiquen. A la gente de YouTube le quiero pedir que, por favor, no se olvide hacer los dos clics porque ya estamos llegando al final del programa. Uno es para estar suscriptos, o sea, que si ya lo estás, olvídate de este click. Y el otro es para darle me gusta al vivo, que en este momento estamos en vivo con la sexóloga en el chat de YouTube y estaría buenísimo que le hayan dado like para que cuando termine este vivo tengamos más likes que personas en vivo. Nunca abran el preservativo con tijera ni con cuchillo. No, porque se corta. Se abra con los dedos, por favor. Para, ¿hay que chequear después si el preservativo se pinchó después del acto sexual? Sí, no quiero mostrar la marca, pero primero lo podés probar así, tipo lo apretás y si no sale aire es porque el envase no está pinchado, ¿no? No, el envase, pero el preservativo. Después, fíjate la fecha de vencimiento, que está en fecha, que normalmente todos tienen que tener la fecha que... Sí, o sea, ¿tienen fecha de vencimiento? Sí, sí, sí. Después sale una bendy y te querés matar. No, bendy, no, por favor. Hace años. Lo abrís con los dedos intentando no llegar nunca al... Con Adriana Penalín fuerte. A romperlo. ¿Pero cuánto es ese vencimiento? Y normalmente duran cinco años. Vence en el 2024, vence este. ¿Este tiene pila de olor? Este también, pila de olor. Este es de banana, creo. Yo no lo quiero abrir, me lo quiero quedar. Bueno, quedatelo. Este es de frutilla. ¿Te da pa' chuparlo? No. En cámara no. ¿No te da pa' chuparlo? No. A ver, vos chupalo. Cami, chupalo. Yo le estoy para chupar. Chupalo. Chupalo, Camila. Bueno, pero chupó esta parte, sí. Hoy Camila está muy culi y suelta y yo amo. Camila, chupalo. Es que me empiezan a obligar a hacer cosas y yo, por favor. Chupalo. Si no querés, no lo hagas. No te ha gustado nada, ¿eh? ¿No le sentís gustó? Capaz que lo chupaste del otro lado. A ver. Fijate que... Ay, no, pará. Ya te voy a tratar. A mí no me van a poner cámaras enfrente mientras yo chupo un reservativo. Dale. No me van a poner cámaras enfrente. Está buena. Pero esa es como que convivo con esa. No la mire, no la mire. Déjela tranquila. No, yo no voy a chupar esto. Que lo chupe Juli. No. Julián, chupá el cordón. Yo ya dije que no. Chupalo. Chupalo. Pero yo me lo chupé y de hecho tengo todas las manos. No me da. No te gusta nada. No te gusta nada. Pero tiene mejor gusto que el látex. El látex. Sí, definitivamente. Nunca chupé látex. Dale, Camirán. No, nunca chupé látex. Bueno, pará. A ver, ¿vale? Hay que agarrar bien lo que queda siempre como el globito. Sí. Hacia arriba, ¿está? Un sombrerito. Exacto. ¿Lo vas a poner con la boca? En realidad no lo voy a poner. Los voy a mostrar porque si no, no quiero stickers. Y mi trabajo me va a hacer mucho bullying. Claro, está bien. Bienísimo. Pero lo que hay que hacer es bajarlo un poquito, ¿está? Si romperlo, obviamente. Y esta parte del globito tiene que ir enganchada en el paladar atrás de los dientes. Ya la caí. Y la mantenés enganchada con la lengua. Acá, verdad. Y te va a quedar como redondito, colocado en los labios. Como si fuera... Como si fuese un chupete. Un chupete. Y lo que haces es colocarlo como si estuvieras realizando sexo oral, pero con eso puesto. Y con la lengua mantenés para que no se... Pero y lo vas corriendo con la mano. Lo vas corriendo, no. Con la mano o con la boca cuando lo vas introduciendo. Ah, claro, claro. La mano. ¿Se entiende? Entonces va a quedar... Pero pará, te ahogás. Lo vas a ir realizando para los labios. Pero pará, te ahogás. Porque si estás en el modo de tipo lengua en el paladar... ¿Cómo abro la boca para...? No, pero... No, una vez que ya quedó enganchado, podés soltar la lengua y seguir bajando. Claro, claro. Y le tenés que sacar el aire, ¿no? Obviamente. Hoy lo practicás. Con un desodorante, practiquen en su casa. Oh, ¿un desodorante? Claro. Que tiene la forma curva con la tapita. Pero tremenda toronja, ¿qué es eso? Bueno, pero es para practicar. Pero nosotros siempre decimos que Juli es redotado y nadie lo confirmó. Según todo, Juli tiene tremenda cosa y nadie lo confirmó. Hay un misterio acá. Hay un misterio acá. Pero bueno, chicos... Prueben en sus casas que está bueno erotizar el preservativo, ¿no? Hoy probé con esto. Está bueno erotizar el preservativo. Yo me tengo que amigar con el preservativo porque no me gusta. Mika dijo... No, ya demostraste, August. Voy a decir lo que yo... No sabía que tenía fecha de crecimiento. Mika dijo, tengo una nueva fantasía sexual. ¿Uy, va a tener tos? ¿Vos sabés que hubo algo sí? No, eso. Poner un preservativo con la boca. Ah, con la boca. Un poco sí. Porque vieron que el monólogo del monólogo del preservativo. Nunca lo hiciste. Pato lo hizo. Vení, Pato. Vení, Pato, que vamos a cerrar con un pico. Pato. Pato, ¿vos le hiciste eso? Una vez. Habla el micrófono, por favor. Para saber qué pasa, que creo que no lo hizo bien. Primero que nada, di la última entrega de la facultad de este semestre, este año. ¡Felicitaciones! Estoy totalmente libre, así que me van a notar con mucho mejor humor. No, no lo hice tan así, pero como la empujada. ¿Viste? Como el tuc-tuc. Lo colocaste con la mano y después lo bajaste. Ahí va. Pato, fachate. Eso. ¿Y te fue bien, Pato? No sé, o sea, yo lo que dije es que a veces eso sirve, viste, que como que al momento de poner el preservativo a veces es medio embole, porque estás como ahí como... Es una paja. Hay como una persona poniendo el preservativo y otra persona esperando, tipo, dale. Igual son dos, pero yo le digo que a veces hacerlo con el sector alto es como erotizar el momento de colocarlo. Sí, pero son dos segunditos. Bueno, pero usas, haces una empujadita con la boca y como que haces un poquito más de motivación y después ya vas al taca-taca. ¿No? Está bien. Claro, claro. Me encantó. A mí me mata cuando nos quedamos en silencio y la que lo rompe siempre soy yo que tiene que salir a decir cualquier guaraná. Y sí, es tu rol. ¿Cómo nos quedamos en silencio, eh? Porque es tu rol. Usted se quedan todos en silencito y soy yo la que va y arrastra y arrastra y arrastra. Igual está bueno que si la próxima, todo esto les genera dudas, se quedaron maquinando, no sé, lo traigan. Escriba, claro. Negra, vos soy, después el festejo. Algo voy a tener que hacer. Cualquier cosa menos usar forro. No, no, lo voy a poner en práctica. ¿Lo vas a usar? El amor se baila y te dice que... Para, era, era, la lengua atrás de los dientes. Con la lengua lo aguantas, te queda como redondito alrededor de la boca. Exacto. Bien. No, no, practico. Mañana les cuento. No te da. Obvio que me da. Siento que me re tentaría. Para contarlo, dale, dale. Les recuerdo lo mío. Sí, les recuerdo las respuestas. Dale, dale, hacelo. Mañana es viernes. Mañana se pica. No quiero venir acá y decir, viste que no te da. Temo de decir, lo único que me da cosa es que no suceda. Y tener que desilusionarlo. Que Nacho esté muy cansado. Porque la negra quedó en fire. Yo estoy en fire, después de esta clase. Y sí, después de esta clase estamos todos. Vamos a ponerla. ¿Sabés, Juli? Abre Tinder ahora. Apagame la luz. No, no, que claro. Me los cojo todos. Ah, a mí aléjenme a Pato porque yo, Pato y yo hoy estuvimos muy cerquitos. Basta de tocarme. Que Cami es la única iluminada. Yo quiero saber si, si. Ay, me reapagaste. Pato, vos y yo lejitos hoy. Cami me busqué porque le da otro piquito. Dale otra cosa, compé. Dale otra cosa. Me amenaza con piquito. Se lavan los dientes ahora, aparte. Se lavan los dientes. Ay, yo me comí unos jamones crudos. Mal aliento de jamón crudo. Estamos en igualdad de condiciones. Bueno, chicos, manténlo prendido. No puedo. Gracias por todo. Obvio. Nos vemos. Hermosas lecciones. Dos jueves, ¿no? Sí. Nos vemos. No sé, pero ojalá puedas venir los lunes, los martes. Mira, Juli. Porque las lecciones de... No, mirá, Juli aprendió todo. Presionando. Despacito, despacito. Yo a tirar y practicar. Un botoncito, un botoncito. ¿Te lo prestás? ¿Y a la Kiki? ¿Te la presto, obvio? ¿Te prestan la ulva? ¿Me la llevo? Si querés, te la presto. Por lo menos la pombo. Perdón, última pregunta. No le podés coger la ulva. Una pregunta solo para cerrar así, tipo, y dejarla picando. ¿Asusta más el pene chico o el pene grande? Pah. What a question. Tengo amigas que les asustan las dos cosas. Depende del tipo de susto. Lo dejamos para la próxima. Me encanta. Uno asusta dolor y otro asusto que no funcione esto. Claro. Me parece, ¿no? Dejamos picando el tema para la próxima. Nos volvamos a encontrar mañana de 17 a 20 horas, horario habitual, en vivo por YouTube y por Twitch. Y mañana viene Vale Zulca. ¡Ay, qué cerda! Y Fran. Y Fran. La voy a desenestrar. Hermoso. Ah, viene Fran. Hermoso. Bueno, Pato, Dani, que les vaya muy lindo. Pato, fachate, chupo la cara. Qué grande, Pato, porque terminó las entregas. Pato, fachate. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¿Con quién me doy un pico mañana? Chau, 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 chau. No te da. Chau. Chau.